¿Por qué tú eres así? El alma entera te di y te burlaste tranquilamente De mi pasión, si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin Sé que sufrirá porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas del amor No voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión No voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor ¿Por qué tú eres así? El alma entera te di y te burlaste tranquilamente De mi pasión, si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin Sé que sufrirá porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas del amor No voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión No voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor Gracias.